Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozol Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mar Pero dice toda este llanto por nada, ahora soy una chica mala Y ahora tú kickin' y screamin' a big paddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys when I'm still your ba-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searching for a better bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk They'll run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede humar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Lo que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede humar Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With The Queen La 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 Gracias por ver el video.